aspectos para seguir adelante con nuestra descripción de nuestras culturas originales como bien dijo, ahí está el sistema de barras y puntos, también anterior no le inventaron los mayas, tampoco a parecer los iniza, por decir fueron los solmecas, aunque también nos podremos llevar sorpresas, por eso es importante estudiar y conocer nuestro patrimonio, aquí vemos estos dos puntos, las barras, el sistema vigesimal, 20 cifras y es importante que este legado, esta ciudad santa sigue, Jiménez de los dos relataba que no tenían ciertas respuestas, bueno en su época por sus circunstancias, pero quien si las tiene y quien nos las va a compartir de una forma asombrosa, interesante es nuestro amigo Guillermo Marín Ruiz de Oaxaca investigador destacado, una excelente persona y a continuación vamos a poner una de sus toltecapsulas que nos explica sobre Monte Albán y esperemos que les guste para continuar con nuestro recorrido, vamos a poner la de sus toltecapsula, la montaña sagrada del jaguar, así que nos dejamos con Guillermo Marín Ruiz de Oaxaca para el mundo, la regresamos para ajustarla, la sagrada montaña del jaguar, visitar Monte Albán es abrir una puerta a lo inconmensurable y maravilloso de nuestro más antiguo legado cultural, es ir al profundo de nuestro ser, en efecto Monte Albán conocido como la montaña sagrada del jaguar o como le llamaban los viejos abuelos toltecas en lengua náhuatl, tehuantepec y conocida en la lengua zapoteca como da'anibá que quiere decir la montaña sagrada o da'anibéje, como la montaña del jaguar, es sin lugar a dudas uno de los principales proyectos constructivos del sem anáhuac, además por su dimensión de los más antiguos e importantes, en efecto la sagrada montaña del jaguar se empezó a construir aproximadamente en el año 500 a.C. con la participación de todos los pueblos que ahora llamamos oaxaqueños, por lógica, la densidad poblacional de los valles centrales para el quinto siglo antes de Cristo era muy pequeña, la monumental obra que duró en permanente construcción duró 1350 años. Para realizar este titánico esfuerzo se requirió que coincidieran varios factores estratégicos de primordial importancia, en primer lugar un objetivo irrebatible y que no caducara jamás, que fuera válido para todos los seres humanos, pueblos y culturas a lo largo de más de 13 siglos, por lo cual estuvieron dispuestos a trabajar de generación en generación de manera incansable. Se requirió de un solvente sistema alimentaria, que permitiera poseer la energía suficiente para el descomunal esfuerzo y el tiempo para realizarlo, dado que en una época del año se dedicaba al sustento del cuerpo y otra época al alimento del espíritu. Nuestros viejos abuelos vivían en equilibrio. Se requirió también un eficaz sistema de salud que permitiera, a través de hábitos, prácticas y conocimientos muy sofisticados del cuerpo humano, mantener una vida higiénica y una salud permanente para enfrentar el reto constructivo y su natural desgaste orgánico. Se requirió, además, poseer un eficiente sistema educativo que permitiera que a través de los siglos se mantuviera firme y claro el primigenio propósito constructivo en la sociedad de generación en generación, y eso sólo se puede hacer a través de la educación en la infancia. Se requirió poseer un efectivo sistema de organización social que permitiera a todos los pueblos y culturas dividir el trabajo y organizarlo de tal manera a lo largo de más de 13 siglos para realizar la monumental obra entre todos los pueblos y culturas de lo que hoy es el Estado de Oaxaca. La Sagrada Montaña del Jaguar pertenece a todos los oaxaqueños de ayer y de hoy, y se construyó como se ha construido y se sigue construyendo las grandes obras del bien común, a través de la solidaridad, el trabajo comunitario y la organización comunitaria. No pudo ser de otra forma. Como hoy en día no se puede construir nada en Oaxaca para el bien común sin la participación de la comunidad, Monte Albán ha sido y sigue siendo patrimonio cultural y espiritual de todos los oaxaqueños. Monte Albán no pudo ser producto de un sueño mesiánico de un puñado de alucinados. En cambio, fue producto del potencial espiritual, la voluntad de poder, la sabiduría ancestral y la organización social de una milenaria civilización que sustentó su desarrollo humano en la fuerza del espíritu. Sólo los arqueólogos extranjeros y sus asistentes mexicanos se atreven a pensar que la Montaña Sagrada del Jaguar fue una obra de un proyecto imperial sustentado en el poder material y en la limitada visión del efímero mundo temporal. No alcanzan a entender la dimensión humana de esta obra y percibir su grandeza espiritual. Y finalmente, se requirió tener un objetivo superlativo que fuera solvente y perene en cuanto al uso y aprovechamiento del importante trabajo que realizaron todos los pueblos en esa monumental obra. Monte Albán funcionó para lo que fue concebido durante trece siglos. ¿Cuál fue la razón por la cual se construyó esta monumental obra a lo largo de tanto tiempo y que desde su primera fase en el quinto siglo antes de Cristo hasta su abandono se mantuvo inalterada en su diseño? En efecto, la Montaña Sagrada del Jaguar debió cumplir cabalmente sus objetivos por los cuales se mantuvo el esfuerzo constructivo. La planta arquitectónica de la fase 1 es igual a la de la fase de su abandono 1.350 años después. Esto es importante porque nos revela que, para lo que se diseñó desde el principio, funcionó adecuadamente hasta su abandono. Este es uno de los grandes misterios del Anáhuac y justamente ahí radica su grandeza humana. La Montaña Sagrada del Jaguar no fue una ciudad porque nunca ha existido una fuente de agua a su alrededor y sin el vital líquido ningún grupo humano puede vivir y menos desarrollar un proyecto de estas dimensiones en tiempo. Porque su arquitectura no es la de una casa habitación. No se puede subir miles de millones de toneladas de piedra para hacer, entre comillas, un palacio en cuartos que tienen una puerta del tamaño de una pared. Eso es ilógico e inadmisible. Porque los eventos urbanos siempre se han hecho en todo el mundo y en todo el tiempo en lugares cerca de una fuente permanente de agua y en espacios planos de preferencia. Y las residencias son proporcionales a las necesidades humanas de todo el tiempo. En Montalbán no existe esta condición. La Montaña Sagrada del Jaguar no fue una fortaleza porque además de no contar con una arquitectura defensiva como murallas y trincheras, no existieron las guerras en el periodo clásico. La Montaña Sagrada del Jaguar no fue un centro comercial porque es ilógico, entre comillas, subir y bajar mercancía sin animales de carga y rueda, teniendo los valles para tal fin. Además, se debe tomar en cuenta que no existió la moneda ni la propiedad privada en el Sem Anáhuac en el periodo clásico. La Montaña Sagrada del Jaguar no fue un hospital porque resulta ilógico hacer un esfuerzo tan grande y de tanto tiempo para poner arriba de cuatro cerros un servicio de este tipo y hasta la fecha no se conoce en el Sem Anáhuac una construcción con este objetivo. ¿Para qué entonces se realizó este inconmensurable esfuerzo que se llevó muchas generaciones que trabajaron a través de los siglos y que jamás cambió de propósito? ¿Cuál es la sagrada idea que lo concibió? ¿Qué debió mover a cientos de miles de personas a través de más de trece siglos para dar su tequio y venir de todas las partes de lo que hoy es el estado de Oaxaca para trabajar por un proyecto compartido en tiempo y espacio por todos los pueblos de la Anáhuac? ¿Cuál fue esa verdad inmutable que todos compartieron y se esforzaron por ella? ¿Cuál fue esa verdad trascendente que nunca caducó o pasó de moda y que inspiró a tantas generaciones y a tantos pueblos diferentes? Cuando los pueblos de México en general y los pueblos oaxaqueños en particular puedan dar respuesta a esta interrogante seguramente la vida de todos cambiará rotundamente el legado de nuestros viejos abuelos toltecas será de nuevo una fuerza que nos guiará en nuestro destino cuando encontremos la respuesta en el interior de nuestros corazones en lo más luminoso de nuestro espíritu en nuestra verdadera esencia cuando volvamos a iniciar el camino del guerrero cuando volvamos a entablar la batalla florida en lo más profundo de nuestro corazón cuando volvamos a ser guerreros y guerreras de la muerte florecida cuando florezcan de nuevo nuestros corazones cuando logremos hacer la arqueología del espíritu en nuestras conciencias cuando reaprendamos a vernos en el espejo humeante y reconozcamos nuestro verdadero rostro y nuestro corazón verdadero cuando podamos cancelar la colonización mental y cultural cuando rompamos las cadenas de la ignorancia de nosotros mismos generadas por el colonizador cuando sepamos clara y muy bien definido quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos cuando nos reconozcamos en el pensamiento milenario de nuestros sabios antepasados como hoy lo hacen orgullosamente los pueblos de China o de India tan antiguos como nosotros cuando dejemos de ser extranjeros incultos en nuestra propia tierra cuando dejemos de tratar de ser españoles, franceses o norteamericanos de tercera y pasemos a ser en plenitud anahuacas de primera cuando activemos el banco genético de información cultural que existe en cada uno de los hijos de los hijos de los viejos abuelos la montaña sagrada del jaguar volverá a despertar y será una guía para cada uno de nosotros de nuestras familias, de nuestros pueblos y de nuestra nación recuperaremos la memoria histórica y con ello recuperaremos nuestra identidad nuestra dignidad y nuestra misión como seres humanos y como civilización el descubrimiento de la montaña sagrada del jaguar en el fondo de nuestro corazón será el inicio del fin de la colonización y el amanecer del nuevo ciclo de nuestro destino destino compartido con todos los pueblos antiguos del mundo la montaña sagrada del jaguar representa lo mejor de nuestro futuro por ello es verdad que nuestro futuro se encuentra en el conocimiento de nuestro pasado ¡Gracias por ver el video! Muy bien, este fue Guillermo Maren Ruiz con la Torte Cápsula 25 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video